Inventario 16BE91-860 corresponde a un vehículo Volkswagen Pointer modelo 2001 color negro Presenta daño en su costado izquierdo, daño en la suspensión delantera izquierda También presenta daño en la parte frontal Daño en la parte superior del toldo Daño en la suspensión delantera derecha, la suspensión se encuentra totalmente dañada Alcanzamos a ver arrancada la suspensión, su rim y su llanta se encuentran dañados En un momento pasamos a detalle, su fascia delantera se encuentra suelta y rota del lado derecho No cuenta con su rejilla lateral derecha, posiblemente rota, su parrilla y su emblema Se encuentran dañados, cuenta con los faros delanteros Aparentemente en buenas condiciones, su cofre se encuentra totalmente abollado de la parte superior El marco ligeramente doblado Pasamos a la parte del motor Su motor aparentemente completo, cuenta con su batería, su portafiltro de aire, cuenta con sus depósitos Su tapa embellecedora se encuentra rota, presenta fugas de aceite en la parte superior del motor Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite se encuentra sucio Alcanzamos a ver un poco quemado su aceite de motor Pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines placaseros Los rines cuentan con tapones, daño en la suspensión delantera izquierda, el rin se encuentra doblado La llanta baja posiblemente rota, su salpicadera izquierda se encuentra rayada, ligeramente doblada De la parte baja, la puerta delantera izquierda totalmente dañada, abollada, la moldura también dañada Su espejo lateral izquierdo se encuentra roto, el estribo se encuentra doblado, el parabrisas roto El toldo lo alcanzamos a ver abollado del lado derecho, su cristal de la puerta delantera izquierda se encuentra roto Puerta trasera se encuentra dañada de la parte superior, la alcanzamos a ver abollada, no cuenta con su moldura a la puerta El toldo cuenta con su antena Pasamos al interior trasero, las vestiduras son de tela color gris, se encuentran sucias y desgastadas Los asientos traseros cuentan con fundas de asientos, se encuentran sucios Cuenta con sus tapetes de la parte trasera Su tapón trasero izquierdo se encuentra roto, la llanta un 40% de vida Pasamos a la parte trasera, su fascia, presenta varios rayones del lado izquierdo La calavera izquierda se encuentra estrellada, su calavera derecha en buenas condiciones Tapa cajuela, presenta pequeñas abolladuras en la parte frontal Alcanzamos a ver los emblemas, se encuentran tallados Pasamos al interior de la cajuela, cuenta con su cartón sombrerera La parte trasera cuenta con sus bocinas El interior de la cajuela cuenta con su llanta de refacción Su cartón del piso, aparentemente en buenas condiciones Nos alcanzan a ver sus demás accesorios de la cajuela Pasamos a su costado derecho, el faldón y las puertas presentan ligeros rayones Su tapón trasero derecho tallado, la llanta un 60% de vida La puerta delantera derecha se encuentra ligeramente descuadrada de la parte superior Su espejo lateral derecho completo, la carcasa se encuentra tallada Pasamos al interior, las vestiduras interior delantero Las vestiduras de tela color gris se encuentran sucias Los asientos delanteros cuentan con fundas de asientos Se encuentran sucias y desgastadas El vehículo es estándar No cuenta con módulo de estéreo Su volante original desgastado Se encuentra suelto su espejo retrovisor y su lámpara interior Posiblemente se encuentren dañados Alcanzamos a ver el cartón del lado izquierdo De la puerta Posiblemente se encuentre dañado Cuenta con sus dos viseras, todo el interior se encuentra sucio Alcanzamos a ver Cuenta con sus tapetes en la parte delantera El picadera derecha se encuentra doblada Alcanzamos a ver dañada de la parte baja Se encuentra también descuadrada Daño en la suspensión delantera derecha La llanta se encuentra arrancada Alcanzamos a ver prensada Posiblemente dañada Su rin se encuentra doblado Alcanzamos a ver los componentes de la suspensión Su brazo control se encuentra doblado Su flecha de tracción dañada El amortiguador también doblado Alcanzamos a ver su bastidor izquierdo Se encuentra doblado y abollado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!